hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien en el día de hoy bienvenidos nuevamente a mi canal crypto play game nuevamente les quiero mostrar un un video de un juego nft que ha salido recientemente que esta de verdad muy interesante y este como siempre va a ser totalmente gratuito así que los dejo con el video muy bien estamos hablando entonces de chiners un juego que esta basado en el metaverso y vamos a poder disfrutar de el podría decirse o lo comparo mejor dicho a lo que es el juego de jabo es un juego muy viejo y también podría hablarse de los sim como una función entre estos dos ya que dentro del metaverso de este juego vamos a poder socializar con demás personas vamos a poder diseñar lo que es nuestra casa nuestra ropa vamos a poder vestir a nuestros nft como pueden ver acá verdad estos distintos nft como están vestidos su corte de cabello verdad los distintos accesorios como son lentes este tiene un hacha verdad entonces es un metaverso donde vamos a poder disfrutar dentro de él en la libertad que nosotros queramos lo que queramos hacer vamos a poder hacerlo allí aparte también que va a tener diferentes mini juegos de los cuales vamos a poder disfrutar fíjense que acá en la misma página vemos que está basado en la blockchain de poligon es una red muy buena verdad ya que los fees son prácticamente este muy económico y una blockchain que es bastante fuerte podemos ver acá en la misma página que nos dice que hay más de mil artículos nft dentro del juego ya hay 15 carreras de China para que las podamos descubrir verdad hay más de 100 niveles que van a ir progresando nuestro nuestro China por así decirlo y nft gratis todos los días el punto importante acá es que al nosotros registrarnos en esta página verdad China vamos a poder obtener nuestro primer China que ahorita se los voy a mostrar verdad y cada 24 horas vamos a poder ir recolectando ropa que son mismo nft para vestir a nuestro China que también obviamente un nft pero esta ropa está dividida en común en rara verdad y en en épica si así que son tres tipos de rareza importante acá es que obviamente entre más raro sea el artículo más valor va a tener pero bueno no me voy a alargar más vamos a seguir analizando acá un poco la que es la página fíjense que aquí dice juega comerse y crea es un metaverso nft de próxima generación para buscadoras de diversión en la web 3.0 verdad en un mundo en el que podamos perdernos en un juego emocionante diseñar este diferentes cosas verdad que nos rodee dice acá o incluso crear nuestras propias experiencias de juego en el mundo con potencial creativo ilimitado entonces va a ser algo que vamos a tener libertad de hacer dentro que hacer dentro del juego así que es algo bastante bastante interesante si que vamos a ver bueno es totalmente gratuito verdad como está en su fase beta vamos a poder ir coleccionando diferentes nft como les mencioné anteriormente pero totalmente gratis verdad va a tener un sistema de economía creativo verdad ya cuando salga el comercio ya sea por entonces comercial los diferentes nft que nosotros hayamos recolectado si así que aquí no habla un poco acerca de lo que va a ser el juego para explorar el mundo disfrutar del juego no sólo estamos construyendo un mundo abierto con muchos juegos únicos en entorno a una historia exclusiva sino que también damos la oportunidad de crear nuestras propias experiencias como les digo es un juego un mundo totalmente libre verdad crear activos en el juego ya sea recursos verdad ya sea como les mencioné ropa ya sea ya sea casas objetos si accesorios verdad que vamos a poder estar creando dentro del juego vamos a poder comerciar dentro del juego verdad este vamos a tener la oportunidad de crear activos tener la propiedad total y poder intercambiarlo en el mercado si y vamos a poder socializar dentro del mercado así como les mencioné anteriormente como hablo verdad que es un universo donde las personas dentro del juego se comunican hablan hay diferentes espacios hay discoteca hay este lo que es un universo dentro de internet por decirlo así si entonces qué vamos a hacer acá bueno para crearnos la cuenta simplemente le damos aquí donde dice obtenga nft gratis y nos va a poder logiar de tres formas sea por facebook por google o por twitter yo lo tengo aquí traducido pero aquí es twitter verdad entonces de cualquiera de las tres formas pueden hacerlo yo generalmente uso este google así que me logio con google verdad y ya yo obviamente obtuve mi nft pero cuando uno se crea la cuenta acá no nos va a aparecer estos ceros sino que va a aparecer un botón verdad para obtener nuestro nft si no le damos ahí y nos va a dar tres cartas nuestro primer nft verdad que es nuestro primer chiner y dos nft más que podrían ser ropa aleatoria si si nos vamos por acá para catálogo podemos ver que a mí me dieron mi primer chiner perdón pero está desnudo prácticamente que está en boxer pero simplemente me dieron 2 2 este sombrero en este caso me dieron un gorro y me dieron un sombrero por ahora tengo que esperar entonces a mañana para que volver a reclamar de nuevo y me puedan dar otro tipo de ropa totalmente diferente no hay mucho de qué hablar acá por ahora es solamente recolectar vamos a ver un poco cerca del proyecto el proyecto sobre el equipo menciona el equipo nos podemos ver acá que son diferentes tipos de chiner pero tenemos el twitter o la red social de cada uno de ellos esto es importante porque así podemos saber un poco de quienes están detrás de los proyectos en este caso del proyecto de chiner verdad así que al final de la página podemos encontrar el tean completo y poder este revisar sus redes sociales si si nos vamos a la parte de las preguntas verdad yo la tengo aquí abierta dice pregunta frecuente aquí dice que es una cadena pero que es un chiner un chiner es el punto de partida del juego puedes obtener tu primer chiner aquí que fue como les mencioné anteriormente como lo podemos obtener y personalizarlos con nuevas funciones de nft diariamente diariamente nos estarían dando diferente ropa en este caso nft para vestir a nuestro chiner cuál es la utilidad de un chiner gratuito bueno este nos permitirá recolectar numerosos conjuntos nft diariamente y este personaje con las características adquiridas servirá como llave para ingresar en el metaverso que va a salir próximamente entonces cuando más activos nft tengamos más beneficios vamos a obtener dentro del juego otro punto importante es que bueno por ahora los chiner no tienen precio porque no los están dando gratis pero menciona acá que más adelante nuestro chiner estará representados por nft y serán aplicables en el juego dentro del juego vamos a poder próximamente comercializar como les mencioné anteriormente si importante también nosotros acá por cada vez que que obtengamos los diferentes nft a nosotros nos van a estar dando como unas monedas que son estas que se encuentran acá yo tengo en este momento 110 esas monedas tienen como nombre free que es free bueno free es el token de la tienda verdad de la moneda del juego sea el token del juego por decirlo así y se puede utilizar para comprar paquetes o artículos adicionales de nft cada vez que nosotros adquiramos los nft diariamente vamos a obtener 10 free verdad totalmente gratis esto también es muy importante para que cuando salga el comercio vamos a poder obtener nuevas cosas para nuestro chiner algo importante acá que se me olvidó mencionarles es que este es el mapa vial del juego por ahora estamos en este punto que son los nft gratis pronto vamos a tener la parte de los chiner in air verdad que podría decir así que son como los mundos para poder entonces empezar a disfrutar del metaverso verdad más adelante van a abrir lo que es la tienda y el sistema de referido y también después van a abrir los minigames de disparos o de shooter en este caso verdad que son es un tipo de minijuego del cual vamos a poder disfrutar dentro de chiner si algo que quería catar acá antes de que se me olvide que también tiene una opción para y es que acá verdad que podemos hacer con en el change verse bueno que es el mundo de change vamos a crear activos en el juego utilizarlo como nft como mencioné vamos a poder realizar tener obtener mejor dicho recursos agrícolas vamos a usar herramientas de edición para personalizar casi cualquier cosa alrededor verdad vamos a poder crear comunidades en el juego o incluso tus propios minijuegos flexione sus activos y reciba recompensa por eso compite en varios juegos ya sea puestas de caballos, tiradores, carreras, etc. vamos a poder votar y afectar los próximos pases del desarrollo del juego y como les mencioné vamos a poder conocer nuevos amigos verdad así que algo bastante interesante aparte de esto también algo que nos anima aquí mismo ellos es que asegurarnos de seguir en las redes sociales por qué razón porque ellos hacen diferentes tipos de eventos o diferentes tipos de actividades por ejemplo aquí tengo yo su twitter abierto verdad y podemos ver que ellos hacen como diferentes tipos de sorteos podría decirse sorteos o actividades en los cuales dan ganadores por ejemplo fíjense acá son los ganadores de este concurso que participaron por acá ellos mencionaron también otro donde se iban a ganar este verdad vamos a traducirlo para tener una mejor fíjense el concurso de arte de China está de vuelta más genial que nunca crea tu arte de China y publicarlo en las redes sociales en este caso en el comentario de ellos verdad y 5 ganadores obtendrán hasta 500 monedas de China en el chat gastar en más paquetes de NFT entonces ellos constantemente en su discord también ellos recientemente publicaron un sorteo de arte también para diseñar ya sea ropa para los chainers verdad o diferentes actividades en el cual repartieron dinero en criptomonedas entonces también es importante estar al tanto de estos de sus redes sociales para poder participar en esas actividades que ellos crean y así poder sacarle también un provecho a este juego así que bueno les recomiendo de verdad que desde ahora puedan registrarse y poder obtener esos NFT para que cuando salga el juego poder entonces tener un abanico grande de diferentes objetos obtenidos ya sea raros ya sean comunes ya sean épicos y poder entonces comercializarlo más adelante así que amigos si les gustó el vídeo por favor déjenme un like suscríbanse al canal CryptoPlayGame para que me estén siguiendo verdad y puedan estar pendiente de los próximos juegos que yo voy a estar subiendo acá al canal así que me despido de todos ustedes y 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